Hola gente como estan? Yo estoy re cagado Osea vieron el ultimo video que subi Ah porque hablaba asi el chabon Ah porque decía el chabon Ah re bueno Vieja guacho En el ultimo video que subi apareció un fantasma Atras mio Decí que leo todos los comentarios porque soy una persona re considerada Re atente y re buena persona Y no se había un comentario destacado que decía Que en el minuto 4.39 Apareció un fantasma atras mio Lo peor de todo es que lo vi cuando estaba solo En mi casa, hoy en la mañana Osea no hay nadie, wow Paso asi atras mio, seguramente es un angel Si debe ser un angel, porque yo soy como una especie de semi dios Y debo tener una divinidad Ahi llego el remi, ahi veo que había un cementerio indio En mi casa enterrado Ahora no puedo dormir tranquilo, osea te das cuenta Todo por vos y querer figurar mi video Osea si queres salir mis videos pedimelo Y yo te pongo los videos, nah mentira No me pidas nada porque si me pedis algo O me hablas al oido cuando estoy durmiendo Lo mas probable es que me levante Rompa la ventana y me tire Solo eso gente, soy un cagón, chau Bueno gente, estamos aqui de nuevo en el lugar de los hechos Asi que vamos a esperar a que sucede el suceso paranormal Que todos estamos esperando Asi que Mirta, haste presente Sale Vamos a esperar a que pase por De derecha, no? De aca para alla Baje el volumen que esta asustando al fantasma Dale fantasma, apareci no mas que hago un pelotudo Ya! En el video se ve claramente que algo pasa por atras mio Aparece! Mierda, nadie me cree Estas re loco Julián No, en el video poste aparece un fantasma por aca Aparece, saluda, me toca el culo y se va Y viene una fantasma con unas tetas asi un culo Si, si, si Morocho, ojos verdes Lamento defraudarlos Pero wow, re que soy re cagón en serio, soy muy cagón Ya que estamos vamos a hablar de cosas paranormales Ustedes creer en fantasmas? Barra espectros, barra extraterrestres Eh? Eh? Se imagina que copado seria que venga un ovni fantasma boludo Osea que aparezca un ovni asi volando Que te rape y sean todos fantasmas Goxila y dinosaurios asi todo re Y todo de joda borracho, ven pedo Haciendo burro, fiesta Bueno gente solo era eso Y a tu sabes, supuestamente es un fantasma pero no lo es Bueno yo creo que es el reflejo de algun auto que paso No, no es un reflejo de un auto que paso Mira, ahi estoy yo No, pero que, que, como me amo Bueno, arrep 36 Ahora mirate el ambiente atrás mio Mira Lo es? Lo es? Lo vieron? Y ustedes me diran la luz de los autos Es imposible que sea la luz de un auto porque Estaba la ventana del patio interno No, no, no pasan autos por mi patio Hay un fantasma en nuestra casa Que opinias de todo esto Jonathan? Que un bolazo Mira en que minuto era? Bueno yo voy atrás Decime Que, que un bolazo Como va a ser un bolazo? Si Esta ahi, vamos a morir No te podes cagar por esa pelota A ver No se que opinas Yolanda Que que por hacer? Saca de mi pieza Que yo quiero ver el video de hacer el fantasma Deja ni en paz Es una, es una sombra viste cuando vos Es un ángel Vos ponés la cámara Vos ponés la cámara Bueno Que nombre le ponemos al fantasma mamá? Por que, por que decís eso hijo? Porque todos vamos a morir Que lleva no? Que lleva no? En donde esta Julián? Ahi atras esta el fantasma Pero poneme en un minuto Deja en ver ajá Ahi Ahi pasa En donde? Están ahi idiotas y no saben Ahi A ver Ay tio son mas llegas Es como un don verlo del fantasma En realidad no todos pueden verlo Avísame cuando tengo que mirar Yo lo estoy viendo ahora Esta tras tuyo Ahi esta Si esta ahi Ay me di una corriente Sali Veo gente fuerte Contale por que pensás que me van a meter en cana? Si te van a meter en cana porque emputecean las nenitas Que edad? Tienen tres y ya se las agachan los wachiturros Ahora faltas vos Que me quedas sin a mi Claro Va a venir la liga de madrid y te va a romper la cola Tienes lindos abdominales Si esta lindo Y pelo en el pecho Gorda que pasa? Callate Jessica Gorda Si Hola mi amor Estamos por ir a Bahía Blanca y Violarnos un traba Dejamos hablar de sexo loco Vamos a hablar de cosas Que no perturben a la gente De la juventud argentina De la juventud internacional Como te va la facu? Como te va la facu? En la facultad me va perfecto Te aseguro? Voy todo el tiempo ¿Aprobaste algún parcial ya? No no me di cuenta que me encanta Osea ver libros Leer Ahora vos mamá que queria aclarar a las personas Que vos no son las que me educo tan mal Deciles Que puedo decir? Deciles Si vos te pasas diciendo guarangadas por internet Guarangadas Si vos quisieras decir algo a los padres y las chicas que me ven Que le dirias? Ponele que vos sos un padre Y lo ves a el que esta mi pene O constituyendo nena O haciéndome el libro con la pica No el jamás haria eso El jamás haria eso Agustin vos lo conoces Claro pero Pero de cualquier manera utiliza una terminologia espantosa Si sos guarango y de mal gusto No tenes necesidad Muy grosero Y vulgar Y desubicado Bueno si sabes todo eso Y no me hago responsable Porque ¿Por qué persistís con eso? Muchisimas chicas de poca edad me ven Tendria que aprovechar No La comunicacion que tengo Cantemos we are the world Ya Vamos We are the world Que? No, no te hagas el tarot Vos? A los papás les diria que no dejen que las nenas chiquitas vean Ese tipo de videos con una terminologia Que no es apropiada para esa edad Que pene Muy desagradable Es muy grosero eso de A mi me da vergüenza decirlo Que sos tu hijo No No, no Un error Me parece totalmente innecesario Vos estas No Es irreverente Julio Gometo Yo le llamaria mestro el vampiro Son unos asquerosos Son unos asquerosos No se ni parecido a eso Sos igual Con la mamá Con el viejo No se que carajo se eligió Soy igual a tu mamá Salió a escribir con hincho Eso lo decía cuando tenia 7 años De que video? Es eso Eso es Eso es un asco Que cosa? Por que tenes que hacer eso En público Adelante de los chicos Existen los baños Que eso? Eruptaste Que necesidad A propósito Nunca metí un peor en un video No me gusta ni que digas esa palabra Matasma Vos lo viste Diana? Si, ellos me mostraron una imagen que paso hoy Capaz que tengo superpoderes Capaz que convoco espíritus Callate Callate Porque vos sabés que tu tía Tiene ese magnetismo Y este horrible Que tía? Que tía? Que tía? Innombrable Yo no voy a decir un nombre Voldemort Tía Voldemort Como era que lo escucho